Bueno, vámonos inmediatamente, economía en el hogar, la güera ya está aquí, nuestra güera preciosa, la licenciada Claudia Rivera Talamantes, hola. Hola, Ceci, ¿Cómo estás? Pues aquí ya hablando de temas de economía que todas las mamás y amas de casa estamos preocupadas y ocupadas en en este pues fin de año y bueno pues todavía nos falta en este mes de noviembre una fecha importante, viene el Black Friday que. Que nos están bombardeando desde hace una semana. Sí, fíjate que son fechas pues que lo que promueven es este el movimiento de la economía y que las personas hagan compras y bueno pues es copiado de lo que es la la venta más importante que se tiene sobre todo en Estados Unidos y que en realidad bueno pues nos hemos dado cuenta que allá sí se manejan unas ofertas que sí son de verdad, ¿Sí? O sea, son descuentos reales, digo, la verdad es que uno va comparando precios, calidad, va checando previamente cuánto me cuesta ese refrigerador o esa lavadora que quiero cambiar y el día de la venta pues me percato que os inflaron los precios y que luego a la mera hora inclusive puede ser que hasta más caro me salga de lo que es el valor que anteriormente tenía y pues que la única ventaja como se los comentaba en el otro día que vine era de que pues a veces lo que nos conviene son los meses sin intereses. Concretando el tema del Black Friday es en relación a que en Estados Unidos sí son descuentos reales, sí son ventajas que nos ofrecen a los consumidores y bueno pues la apertura que existe ya ahorita vía electrónica, eso nos permite tener la oportunidad de aprovechar descuentos, entonces sí se presentan algunas oportunidades sobre todo en viajes que sí sería importante que viéramos, revisáramos, pero sobre todo promociones en boletos de avión, en paquetes de hotel, cruceros, cosas que tienen que ver en cuestión de viajes, sí, eso puede ser una buena posibilidad. Otra posibilidad es de marcas de prestigio o marcas que tienen sus tiendas en Estados Unidos y tienen sucursales aquí en Guadalajara o en ahora sí que en cualquier parte de la república donde nos estén viendo pues que en un momento dado pudieran ser descuentos reales, entonces qué tengo que hacer, me tengo que fijar, ahorita estoy a muy buen tiempo, ir a checar ese vestido que tanto me encantó, que tanto estoy esperando para comprar y bueno el próximo viernes ver si efectivamente el descuento que me están ofreciendo es real y ver si es una oportunidad para hacerme de algún producto en este caso que valga la pena y que no sea que en un momento dado bueno pues yo esté inclusive pagando más por él. ¿Qué opciones también tengo? Bueno pues el pago a meses sin intereses y algo que es bien importante fijarnos que el precio que nos estén otorgando sea meses sin intereses que no sea pagos fijos y déjame platicarte algo rápidamente que me acaba de platicar una persona que me mandó un correo consultándome su situación que le había pasado ahora en la en la venta del de lo del buen fin, fíjate que aprovechó una mega promoción de una televisión a meses sin intereses y le bonificaban los primeros tres meses del pago de la de la televisión y se lo devolvían en monedero electrónico y decías bueno pues está muy padre porque era una pantalla de más de 50 pulgados pero resulta lo hizo la compra vía internet de una tienda de prestigio o sea no estoy hablando de que habíamos dicho que teníamos que tener cuidado donde comprábamos era una tienda este de autoservicio que ofrecía la venta este del producto por internet y bueno era una mega promoción pues resulta que qué creen que les llegó le llegó a su casa compró la pantalla y le llegó una gorra una cachucha tal cual y ese fue el producto que venía en el empaque entonces pues inmediatamente imagínense o sea hablan la tienda hace alcohol center hace la reclamación le dicen no se preocupe devuélvanos la cachucha y nosotros le cancelamos la venta entonces ojo cuidado aquí es donde nosotros tenemos que ser muy inteligentes tenemos de dos alternativas una es bueno devolver la cachucha cancelar la compra y quedarme como si nada pero no se trata de eso se trata de que nosotros tenemos que hacer valer nuestros derechos como consumidores y que tenemos que hacer pues presentar reclamaciones primero con este en esta tienda de te digo de prestigio este de autoservicio y llegar a un acuerdo porque porque tengo el papel era bien importante yo era lo que le preguntaba a este señor señor usted tiene la publicidad tiene lo que lo que le ofrecieron hizo el pago porque pues obvio te descuentan en tu tarjeta de crédito me dice tengo todo claudia o sea tengo mi promoción tengo la publicidad porque todo fue por internet todo me mandaron por correo electrónico tengo el documento que dice que yo compré una pantalla de 50 pulgadas marca modelo todo dice y lo que me están llegando es una bill cachucha que yo no sé si fue así está pues por decirlo como una grosería no entonces si se si tenemos que ser muy cautelosos pero si también tenemos que ser consumidores inteligentes y hacer valer nuestros derechos yo lo que le dije al señor todo trámite nos lleva un tiempo pero si se pueden lograr resultados y me consta y ahora sí que a las pruebas me remito pero nada más es parte de un proceso que tenemos que realizar y mientras no digamos que está pasando este tipo de cosas yo inclusive revisaba ceci en una revista de mucho prestigio a nivel internacional sobre las tiendas que más reclamos habían tenido ahora en esta temporada del buen fin y era precisamente por este tipo de detalles que tú habías comprado algo y te había llegado otra cosa o sea a ver espérame yo tengo aquí mi documento esta fue la promoción si se te acabaron las pantallas porque fue una mega promoción que si lo creo ahí vimos que si entonces si existen las buenas promociones pues nada más o sea dime cuándo me entregas mi pantalla yo me espero y tan amigos como siempre no pero si tendríamos que a la mejor formalizar una reclamación ante la instancia competente y bueno pues seguir un procedimiento pero si vale la pena hacer valer nuestros derechos yo digo que sí claus y tener mucho cuidado con estas ventas muchísimo cuidado ya nos están bombardeando con esta este esta próximas ofertas disque ofertas pero si tenemos que tener de veras mucho ojo y a veces bueno pues la comodidad de que pues lo podemos hacer por internet pues qué padre no o sea me va a llegar a mi casa no tengo que ir por ella aparte era una pantalla de 50 pulgadas cargarla todo eso pero aquí la cuestión es que a veces como tú dices el ir al establecimiento el tener el producto en la mano pagarlo en ese momento implicaba inclusive hasta la tarjeta de crédito se si ya le habían hecho el cargo había que ver que le devuelvan su dinero pero yo creo que no va en eso el detalle el detalle es que no te están respondiendo a la compra que tú en realidad hiciste y al ofrecimiento que fue una publicidad engañosa y que en esto bueno pues nos está afectando a nuestra economía entonces los invito a que cualquier duda comentario cualquier cosa que quieran que pueda yo asesorarlos no más que digan que me escriben de arriba corazones y ya sabes que con mucho gusto su orientación muy bien mi muñeca muchísimas gracias encantada y nos vemos para la próxima para la próxima con más aquí en arriba corazones gracias